En la clase de hoy te voy a enseñar a hacer la transformación de la falda tabloneada o la falda tipo escolar. Esta es la que lleva en patoles todo el contorno de la falda. Para esto yo hice los patrones básicos de la falda línea A. Hacemos el largo de la falda y le damos solamente la amplitud de la línea A que serían de 4 a 8 centímetros. 4 si es falda corta y si es falda larga debajo a media pierna o debajo de la rodilla le podemos dar más amplitud hasta 8 centímetros dependiendo de la amplitud que le quedamos. Bueno, yo aquí tengo entonces los patrones básicos. En la parte trasera dejamos los 3 centímetros del cierre y la pinza. Y en la parte delantera vamos a omitir lo que es la pinza. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué tantos patoles nos caben en lo que viene siendo la falda y para esto contamos lo que es el contorno de la cintura sin los 3 centímetros. Y yo de contorno cintura aquí tengo 18 centímetros. Esto es sin contar los 3 centímetros de la falda y lo que vemos es cada patole nos va a quedar de 3 centímetros. Vemos qué tantos patoles nos van a quedar. Aquí me quedan 6 patoles. Es lo que me caben a mí. 18. Si hacemos de 3 patoles cada uno de 3 centímetros nos quedan, a mí me quedan de 10. 18 centímetros me caben 6 patoles. Ya hacemos la división. Esta no ocupamos dividir. Es nada más una medida para ver qué tantos patoles vamos a agregar y que nos quede exacto. Y lo que hacemos es, tenemos 6 patoles. Lo que vamos a hacer es multiplicar 6 por 7 centímetros de cada patol. Cada patol le vamos a agregar 7 centímetros y esto es lo que le vamos a dar de amplitud a la tela. Entonces, en mi caso serían 42 centímetros. Esa es la amplitud que yo necesito darle a la tela. Marco los 42. Aquí están. Y de aquí empiezo montando el patrón. Y lo único que hacemos es ampliar esto, lo que es el corte. Y lo vamos a ampliar. Ahora, marcamos el largo. 42. Es lo que tengo también de largo. Y la parte de aquí iría doble. Estamos ahorita con el delantero. Entonces, este sería el patrón. Cortamos por aquí y este sería lo que viene siendo el patrón de la falda delantera lineal. Por aquí lo marcamos y aquí nos quedaría. Y aquí está. Entonces, aquí nos va a variar de la cantidad de patoles dependiendo del contorno de la cintura. Mientras más cinturas tengamos, más nos va a caber patoles. Y también podemos cambiar los patoles. En vez de dejarlos de tres centímetros, los podemos hacer de dos y medio o de dos centímetros. Y lo que hacemos es el mismo procedimiento. Yo aquí tengo 18 y veo cuántos patoles de dos centímetros me van a caber. A mí me caben nueve patoles. Entonces, a estos nueve patoles los multiplicamos por siete o los multiplicamos por seis si queremos que nos queden más angostos. Y esa es la amplitud que le vamos a dar a la falda. Y de esa medida serían los patoles. Si quieres cambiar la medida de tu patol, yo las estoy sacando de tres centímetros y a cada patol le agregamos siete centímetros. Si los quieres hacer de dos centímetros, lo que le vamos a agregar serían cinco centímetros. Y multiplicamos la cantidad de patoles. Y aquí ya es lo que nos daría. Para el trasero hacemos el mismo procedimiento. De hecho, nos van a quedar la misma cantidad de patoles, omitiendo lo que es lo de la pinza. Esta la tenemos con la pinza, pero esta la doblamos y nos quedaría casi el mismo patrón que el delantero. Los tres centímetros. Si hay que dejárselos, estos tres centímetros. Vamos a doblar la pinza. Y entonces hacemos lo mismo, nos queda de la misma medida, dieciocho centímetros. Nos van a caber los mismos patoles y es la misma amplitud que le vamos a dar. En vez del delantero voy a poner el trasero. Lo montamos y le damos los cuarenta y dos centímetros. Y la única diferencia sería es que esta parte de aquí no va doble. Esta ya la podemos hacer un corte porque es el trasero. Aquí ya tenemos aumentado los tres centímetros de lo que es para el cierre o botones. Este sería el procedimiento para lo que es la falda patoleada.